Ya estás en ConestiloDigital.com Bueno, de verdad bastante contento y satisfecho pues por la entrega que hoy estamos haciendo de esta cancha deportiva de usos múltiples a la comunidad de San Osito II Estamos agradeciendo pues la participación y la colaboración que tuvimos de Empresas Garzón. De verdad que esta es una iniciativa que celebramos, felicitamos. Nosotros de la alcaldía y en nombre del pueblo del municipio de Torben nos sentimos satisfechos, contentos pues por esta obra tan importante que viene a dar deporte y recreación a la comunidad de San Osito II Orgullosamente de haber nacido aquí en este municipio y en este momento de estar aportando este granito de arena. De verdad que es parte de la retribución que queremos hacer a esta comunidad donde vio nacer a esta cadena que ahora está a nivel nacional. Bueno, invitar a todos los empresarios a que se unan a aportar este granito de arena porque creo que lo necesitamos. Esto es una forma de hacer un municipio, de hacer una ciudad, un estado y por supuesto un mundo. Pues se le da el agradecimiento al Garzón por haber dado la mano a la comunidad. Yo también soy de aquí de la comunidad y se le agradece por todo. Primero que todo le agradece a la empresa Garzón por este apoyo que se le da al deporte y a la alcaldía del municipio de Torben. Ahí rescatamos a muchos niños de que no se vayan por la vía de delincuencia, de la maldad, sino de que se vayan por la vía del deporte. Y eso es lo primordial y lo que queremos en nuestro municipio. Nosotros estamos de vuelta en la comunidad de San Josecito agradeciéndole 20 años después a esta comunidad porque aquí fue donde nació Garzón. Por ello estamos inaugurando hoy esta cancha para que los niños y adolescentes de esta comunidad se diviertan, se diviertan sanamente. Aprovechen la oportunidad que le está dando Garzón para su sano esparcimiento.